Los drones se suman al trabajo agrícola en la región. Lo que tenemos con estos nuevos drones es una capacidad tecnológica para poder realizar un trabajo mucho más de precisión y no solamente un trabajo de precisión, sino además poder procesar información y ejecutar directamente en el terreno. Gracias a un convenio suscrito entre la Universidad Católica de Murcia y DJI Agriculture, controlar el estado de los cultivos será ahora más sencillo. Tratamos de hacer fácil el uso de esta tecnología para que cualquier perfil, no solamente los técnicos, no solamente los ingenieros, sino también empresas agrícolas, agricultores, puedan utilizarlo. Con el vuelo de los drones se podrán realizar seguimientos medioambientales de las plantaciones gracias a la teledetección y las tecnologías de alta precisión. Análisis de la situación del campo, estrés hídrico, salud vegetal, entrada de cualquier tipo de enfermedad vegetal. Podemos determinar la cantidad de masa forestal, por ejemplo, que tenemos en una ladera, la cantidad de producción que podemos tener en un campo. Un trabajo interdisciplinar que cuenta con el apoyo de la UCAN, institución que se encargará de formar a las personas que utilizarán estos avances tecnológicos. Primero es formar el talento necesario para poder utilizar estas nuevas tecnologías. Y en segundo, en UCAN-GITEC, una de nuestras líneas de desarrollo fundamental es el tema de innovación abierta, la conjunción de investigación, empresa y emprendimiento, donde podamos desarrollar soluciones innovadoras que resuelvan problemáticas que tiene en el sector. El proyecto ha contado además con el apoyo de LIMIDA. Tendremos el mejor equipo de investigación que hay en temas de SIG y teledetección que ha capitaneado por Manuel Arena. Gracias al trabajo de los drones, los avances se ponen al servicio del campo para facilitar y mejorar la eficacia de la tecnología agrícola.